¿Qué es un ámbito de encuentro? ¿Qué es un ámbito de encuentro? ¿Qué es un ámbito de encuentro? Tiene mucho que ver con algo que es la demanda natural de los contadores, administradores y economistas que tenemos. La verdad es que nuestros regresados tienen prácticamente un 100% de empleabilidad. Entonces los chicos que están ya en tercero, cuarto, quinto año son chicos muy demandados por el mercado. Porque el mercado, sea organismo público o NGS o organismos privados o empresas que también se han ido incorporando muchas en este último par de años que hemos hecho una acción muy fuerte para que esto pase. Saben que tienen personas altamente calificados, que tienen un potencial de luego tenerlos incorporados como parte de su planta, que de hecho nos pasa eso. Muchos renuevan la pasantía y cuando termina la pasantía los toman. Porque, bueno, ya han hecho una experiencia, tienen un capital acumulado de conocimiento, de relaciones, de entender la actividad en la que están y un muy buen desempeño. Entonces, de hecho, siempre nos genera una excelente experiencia el saber que los pasantes siempre renuevan. Y que a veces hacen una nueva pasantía en otra empresa y eso la verdad que nos funciona muy bien. Y los pasantes tienen una excelente performance. Los de la facultad siempre, siempre tienen una muy buena performance y nos lo dicen los empleadores, las organizaciones nos lo dicen siempre.